A las 11 en punto de la mañana, estamos conversando con el doctor José Zucari Jaén, él es oftalmólogo del Hospital Regional, hablando sobre la retinoplatía diabética y esto sobre todo es dirigido para los pacientes, a las personas que están padeciendo de esto que se torna complicado si es que no se realiza un chequeo a tiempo. Los teléfonos están sonando, el 25-80-64, algunos están realizando sus consultas por interno y bueno, es importante que el doctor también pues nos dé las respuestas. Tenemos una comunicación al aire, Alon, muy buenos días. Quiero tener una pregunta al doctor. Mi mamá es un naturista, no un médico. Es un médico naturista y me han dicho sobre la retinoperapia, que será de la vista cuando viene, ¿qué es de cierto o trae alguna dificultad o algo? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Orinoterapia? Sí, bueno. ¿Se hace doctor? No. Bueno, vamos a aclarar esto. La medicina formal, la medicina que se estudia en una universidad, tiene varias formas de tomar las enfermedades. Por ejemplo, hay tratamientos alternativos, muy antiguos, que algunos de ellos han tenido preponderancia en los años. Hay medicina naturista, que muchas de estas medicinas han dado algunos resultados. Han dado algunos resultados, sí, efectivamente. Ahora, cualquier líquido, un ojo que se reseque, si uno está con ojo seco, etcétera, y uno le agrega una gota de agua, el ojo va a sentir un ligero alivio. ¿Por qué? Porque necesita líquido. Así sea agua de caño, agua, cualquier tipo de agua, pero el ojo va a sentir esa mejoría del momento, con el hecho de echar un líquido al ojo. Ahora tenemos que ser cuidadosos en la naturaleza de este líquido. Los medicamentos que nosotros utilizamos, son medicamentos que tienen todos los cuidados para su fabricación, y que tratan de cuidar nuestra salud. Pero, hay alternativas que hay en nuestro mercado, que no son formales, no forman parte de la medicina convencional, sino es una medicina alternativa, que también ofrecen estos productos, que son líquidos, pastillas, qué sé yo. Uno de los temas que habló la orinoterapia fue la orinoterapia. ¿Qué es eso? ¿Tiene que ver cómo? Es usar orines, es usar orines. No, los orines, el orin es un desecho de nuestro cuerpo. El orin se lleva en los venenos, las sustancias que nuestro cuerpo no necesita. A través de la orina nosotros nos desintoxicamos. Entonces, todo lo que nosotros orinamos tiene toxinas, no le hace bien a nuestro cuerpo. Sin embargo, las características de esta orina sí tienen utilidad en algunas otras actividades de salud en nuestro cuerpo, pero no en el ojo. En el ojo, la orina, la orina puede contener gérmenes. La orina puede ser muy concentrada, la orina puede ser muy diluida, y en esos casos podría traer algunas consecuencias no muy buenas en los ojos. Ahora, para la televidente, usar orina puede resultar peligroso. Puede resultar muy peligroso, pero en la mayoría de los casos se echan, y por el simple hecho de que cayó un líquido al ojo, sienten una mejoría momentánea, y creen que esto va a continuar, y no es así. Muy bien. Vamos con la siguiente comunicación telefónica, las consultas al 258064. Aló, muy buenos días. No? Muy buenos días. Muchísimas gracias, no se lo ha escuchado muy bien, pero lo que se ha entendido es que a su mami, de nuestra televidente, le diagnosticaron justamente de retinoplatía y ha avanzado, se ha quedado ciega, se ha ido a Lima y le han dicho que le tienen que extirpar el ojo, ¿se llega hasta ese extremo de extirpar la vista? Cierto, sí, es una enfermedad muy agresiva, por eso nosotros llamamos mucho a la población para que acudan a sus evaluaciones a tiempo. En este caso, yo debo de suponer o asumir que ya llegó a una ceguera, cuando los ojos llegan a una ceguera por culpa de la retinopatía diabética, por culpa de diabetes, esta ceguera se puede tornar dolorosa. Es un ojo que duele, 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 le da una mala calidad de vida a nuestro paciente. Si un paciente está bien, doctor, no veo, pero quiero estar tranquilo, no quiero sufrir, me duelen mucho los ojos. Entonces, les damos muchos tratamientos, ¿para qué? Para mitigar este dolor, pero a veces los tratamientos no surten efecto. Lo único que nos queda de mano es extirpar el ojo para calmar el dolor del paciente. ¿No quedaría otra alternativa? No, cuando ya es un caso de ceguera, ahora si fuera una ceguera, muy bien, el paciente lamentablemente se quedó ciego, pero no le duele el ojo, uno puede estar dándole tratamiento de sus controles y mantenerlo así. Pero va a haber un momento donde este ojo va a empezar a doler y este dolor es el que le ocasiona, nos hace pensar en extirpar el ojo. Ahora es lo último que nosotros quisiéramos. Para nosotros lo mejor es que el paciente esté con sus ojitos, en el rostro, que se vea bien. Sin embargo, cuando no podemos solucionar el dolor, más que todo, es un asunto ya más grave. Es un asunto grave. Bien, vamos con la siguiente llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Disculpe, no se lo escucha muy bien. No sé por qué, a ver si podría hablar en un tono fuerte. No sé por qué, a ver si podría hablar en un tono fuerte. No sé por qué, a ver si podría hablar en un tono fuerte. ... Muchísimas gracias, no sé si es la señal, si nos está llamando de celular, pero hay una interferencia. Lo que entendí es que le cayó un cohetecillo en la vista y parece ser que no se trataba a tiempo. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué chequeo se tiene que realizar? Claro. Cuando hay algún accidente que compromete nuestros ojos, nosotros somos muy cuidadosos en evidenciar si podría haber un cuerpo extraño. Si este objeto, ya sea vidrio, por explosión, cohete, qué sé yo, varias circunstancias que provocan trauma en el ojo. Las partículas ingresan, ¿no? Pueden ingresar. Nosotros tenemos que revisar el ojo para saber dos cosas. Si la partícula ingresó al ojo o si las partículas están por fuera. Si las partículas han ingresado al ojo, nuestro ojo no puede tolerar casi nada adentro. Es muy peligroso y en esos casos podría ser necesario muchas veces cirugía. Ahora, si las partículas están afuera del ojo, nosotros podemos en el consultorio, bajo un microscopio, podemos sacar estos cuerpos extraños y poderle mejorar la salud visual del caso. Ahora, toda situación que sea por trauma ocular, vidrio, explosiones, caídas, tienen que ser evaluadas. ¿Así ya haya transcurrido regular tiempo? Sí, así haya transcurrido porque los traumas oculares, todas estas circunstancias de accidente, no solamente se reflejan en una o dos semanas, como dice el paciente. Puede que ahora esté bien, que tenga algunas molestias pequeñas, pero recién en tres meses o seis aparece la consecuencia. Y a nosotros no nos queda otra que decirle, señor, hubiera venido aunque sea el mes pasado, ¿por qué se viene ahora cuando ya no mira? Entonces, es importante que vengan, así sea unas una o dos semanas que vengan, que vengan al hospital. Las personas ya bastante mayores, de 80, 85 años, ven así como la cosa, así chiquitito, con las justas, miran. ¿Por qué razón se cierra toda esta parte ocular? Claro, cuando nosotros cerramos los párpados, es decir, nos juntamos, sirve muchas veces para proteger a los ojos. Cuando tenemos nuestros ojos bien abiertos, tenemos la protección de nuestra lágrima. Nuestro ojo está sano y se abre bien, pero cuando nuestro ojo ya no tiene protección, el único que le va a proteger es el párpado, y el párpado se cierra un poquito para que uno pueda ver mejor. Cerrar los párpados puede ser sinónimo de ojo seco, de un problema de uveitis, que a ti tuvo enfermedades de los ojos, o simplemente la necesidad de usar lentes. Bueno, hay quienes también se colocan lentes oscuros, ¿no? Pero no ha sido prescrito eso por un médico, ¿puede ser contraproducente? Es un tema muy importante, es un problema de salud ocular que sí, en buena hora nos toca el tema. Resulta que ahora hay plástico. El plástico puede ser hasta este cable, este control, solamente plástico. Ahora, este plástico puede permitir que pase, uno pueda ver a través del plástico transparente. Y eso, pues, estéticamente o por uno verse mejor, podría usar esos lentes. ¿Cuál es el problema? Que estos lentes de plástico no traen filtro, no traen protección contra los rayos del sol. Por lo tanto, si uno usa un lente que es plástico y otro lente que tiene filtro, hay mucha diferencia. Los dos pueden ser muy similares, pueden ser muy parecidos, Los dos pueden resultar muy bonitos estéticamente. Sin embargo, aquellos que no tienen filtro, hacen que el rayo del sol penetre más al ojo y lo queme. Cuando esto sucede, aparece prematuramente cataratas, aparece prematuramente problemas de retina, y es por culpa de unos lentes que no han sido, que no tienen filtro ultravioleto. Así que a la población, si va a usar lentes de sol, el nombre está bien claro, es lente para el sol. O sea, tienen que tener filtro. Si no tienen filtro, ahí es donde provoca daño. No, pero justamente le estaba mencionando acerca de las personas que ya padecen alguna enfermedad a la vista. Ellos justamente los he visto, ¿no? Utilizando lentes oscuros que no han sido medicados por alguien. Claro, nosotros tenemos un buen grupo de pacientes que tienen algunas enfermedades oculares, y tratamos de proteger sus ojos por el medio de filtros. Entonces, hay lentes oscuros con filtros, lentes de medida con filtros, que de alguna u otra manera nos protegen frente a la radiación solar que lastima mucho a los ojos. Bien, doctor, justo hablábamos en el corte comercial que en ICA hay pocos oftalmólogos, pocos especialistas en el asunto, y cuando uno va a los hospitales, en este caso al seguro, los que son asegurados no consiguen una cita con un especialista. De repente, ¿usted podría brindar su número de celular, su número particular, para que se le pueda ubicar? Claro, en todo caso, podrían conseguir citas al número 97-665-6634, que es para atención. O en todo caso, en el hospital regional, ahora se está atendiendo en doble turno. ¿Doble turno? Doble turno, en el turno de mañana, en el turno de tarde, para que se pueda brindar más atención. Y usted cuenta con todos los equipos correspondientes, necesarios para los pacientes. Así es, el hospital regional actualmente cuenta con equipos láser para tratar problemas de glaucoma, para tratar problemas de retinopatía diabética. Actualmente estamos operando ya en el hospital regional, también con láser, donde las cataratas ya no se corta el ojo, imagínense, ya no se hacen unos cortes inmensos. Actualmente se opera... La ciencia avanza. La ciencia avanza bastante, donde ya el ojo, el paciente viene, se opera, y se va de sala caminando sin parchar el ojo, no ya sale mirando. Entonces, todas estas tecnologías, una tecnología muy moderna, ya se ha implementado en el hospital regional y se está ofreciendo a nuestros pacientes. ¿Recomendaciones finales para nuestros televidentes? Bueno, la recomendación es no solamente a los pacientes de oftalmología, en general, a la población de ICA. Si tienen alguna molestia, alguna duda en salud, no duden en acudir a un profesional de la salud, no duden en venir a los hospitales. En los hospitales estamos ofreciendo mucho tipo de atención. No esperen el último momento, no esperen cuando ya la situación es muy agravada. No cometan el error de ir a una farmacia primero y después recién a los hospitales. Entonces, entiendo yo que es un poco complicado sacar citas en tanto en el Seguro Social, en el Hospital Regional, en el Hospital Socorro. Sin embargo, cuando nosotros vemos que los casos son delicados, nosotros obtenemos la opción de ofrecerles un espacio a estos pacientes que tienen problemas agudos. Porque son casos prioritarios. Son casos prioritarios que nosotros evaluamos en el momento y les damos algunas facilidades. Ahora, hay casos de los ojos que son muy crónicos, que se pueden tratar. Y cuando son crónicos, a la vez son más costosos, ¿no? Así es. Cuando una enfermedad se alarga, que eso significa crónico, cuando se alarga, cuesta, cuesta más. Entonces, depende mucho de cómo nosotros cuidamos nuestra salud en nuestra juventud. Nuestra salud nos pasa factura. Pasamos 60, 70 años y como no nos hemos cuidado en nuestra juventud, pues padecemos de muchas enfermedades. Doctor, nos han llamado por teléfono y nos piden que usted reitere su número de celular. Ah, bueno. El número para las citas es el 97-665-6634. Muy bien, doctor. No sé si hay otra comunicación telefónica. Tenemos alguna llamada de repente. La última consulta porque ya nos excedimos un poco el tiempo. Sin embargo, vale la pena. Vamos con comunicación. Así es. Aló, muy buenos días. Cortó. Muy bien. Ponemos punto final, doctor. En la entrevista, muchísimas gracias por esa conversación. Gracias a ustedes, gracias a ICA TV. Espero volver pronto también. De todas maneras, voy a necesitar su presencia para hablar de otras enfermedades. Ok. Es muy interesante. Hemos estado entonces con el doctor José Zucari Jaén, oftalmólogo del Hospital Regional. A él le estamos infinitamente agradecidos por la diferencia con el programa. Gracias, amigos, también a todos ustedes.